El Congreso se bajó las PASO, las primarias abiertas en las que tú y yo podríamos ir libremente, abiertamente, a votar por los candidatos que serían finalmente presidentes o presidentas. ¿Qué pasó? Te lo explicamos en... El poder en tus manos, construyendo nuestro futuro. Como ya te hemos contado, las primarias abiertas simultáneas y obligatorias son ley en el Perú, pero no se han ejecutado hasta el momento por diferentes motivos. Y básicamente un grupo de bancadas en el Congreso aprobó una modificación, una suerte de falsas PASO, de PASO BAMBA, que se ha puesto en agenda, se ha debatido y se ha aprobado en tiempo récord. En unas primarias abiertas normales, todos los ciudadanos, todos nosotros, podemos elegir con nuestro voto a los candidatos, en ese momento precandidatos, que se convertirán finalmente en aquellos que postularán al Congreso y a la Presidencia. Además de servir como filtro para que no pasen los 30 partidos que podrían pasar elecciones y sean una cantidad considerable y no pasen dos candidatos chatos o pequeños, con poco respaldo, a una segunda vuelta. Como ya nos ha pasado hace poquito nomás. Y las primarias son buenas porque nos permite ver previamente, por eso primarias, a los candidatos si es que los consideramos idóneos o no para el cargo que están prepostulando. Y así evitar tener a lo mismo de siempre en las cartillas de votación dueños de partidos o a personajes populares que algún partido convoca para ganar la elección y tener a alguien popular en el poder. En las primarias abiertas podemos votar todos, no solamente los militantes de un partido, por eso que se llaman abiertas pues. Y de esta manera se le da mayor poder al ciudadano en la elección de los candidatos, para que elija entre las opciones que considere mejores. Y por supuesto que le quita poder a los partidos políticos, a las cúpulas partidarias, que buscan siempre tener al candidato natural o a algún dueño del partido, algún personaje popular que convoque a masas y que después, una vez elegido, tenga una bancada poco representativa y con todos esos problemas que eso conlleva. Entonces, ¿qué está pasando? Hace unos días la Comisión de Constitución aprobó un dictamen en el que se modifican las PASO. Pero modificarlas es una palabra bien tranquila para describir lo que ha pasado, ¿ah? Porque la propuesta en realidad se ha bajado las PASO. Porque lo que está ahí escrito en la norma no tiene nada que ver con las PASO. Y te lo explico. En la ley actual, porque recordemos que el dictamen aprobado en Comisión de Constitución todavía tiene que pasar a pleno y votarse para hacer la reforma o contrarreforma, como han dicho algunos analistas políticos, los partidos solo tenían las PASO como única opción para elegir a sus candidatos o para que la ciudadanía elija y acuda libremente, abiertamente, a elegir entre los precandidatos a los candidatos que finalmente postulaban, a la presidencia o al Congreso. Sin embargo, con esta modificación ahora existen hasta tres opciones para que los partidos, sí, los partidos elijan a sus candidatos. Lo curioso es que la primera de ellas se llama PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero la ley dice otra cosa y en realidad en la práctica no son PASO porque te tienes que afiliar primero. O sea, los ciudadanos, tú y yo, tenemos que afiliarnos o inscribirnos primero a un partido por el que vamos a votar para poder elegir. ¿Qué clase de PASO son esas? Para empezar, ¿son primarias? Sí. ¿Son simultáneas? Sí. ¿Obligatorias? Sí. ¿Pero abiertas? Si tienes que afiliar a un partido específico para votar por ese partido, no son abiertas, pues. ¿Estoy loco? No. Son unas PASO BAMBA. Porque al solicitar una inscripción previa, estas primarias pierden su naturaleza de abiertas, pues. No son abiertas, tienes que inscribirte. La segunda opción es una que tiene en cuenta solo a los militantes de los partidos. Y aquí es importante decir que este tipo de elección, comúnmente llamada un militante, un voto, fracasó rotundamente en el 2021 y en el 2022. Te dejamos la nota acá, lo sacamos en rpp.p. Búscala con ese titular. ¿Cómo terminaron estas elecciones primarias, como se llamaban en su momento? Con partidos políticos históricos que lograron convocar solamente a menos del 10% de sus afiliados, incluso presentando más de una lista de candidatos a la presidencia, o precandidatos, como quieras llamarlo. Y la tercera modalidad que presenta este dictamen aprobado por la Comisión de Constitución es aquella en la que un grupo de delegados, elegidos por los propios militantes, es quien vota para elegir a su candidato a la presidencia. Y aquí la cosa se pone un poquito más compleja porque estamos hablando de una junta de delegados de pueden ser 7 personas, pueden ser 10 personas, pueden ser 20. O sea, es poco representativo de la ciudadanía. Prácticamente es una elección a dedo porque en el 2021 y el 2022, quienes eligieron o los partidos que eligieron la elección por delegados, básicamente presentaban una lista única. Así que ibas a votar por tu lista única y ya sabías quién iba a ganar. Y bueno, ahí tenemos. Dato importante. El dictamen dice que para las tres opciones entre las que los partidos políticos pueden elegir, se establece una valla mínima del 20% de votos válidos del total de electores hábiles. Puede parecer mucho, pero de esa forma, ¿quién elige las PASO? Pues un partido desconocido. Y encima ya ni siquiera voy a decir quién elige las PASO, porque no son PASO, pues. No son abiertas. No están, no, no. Tienes que afiliar, tienes que, tienes que inscribirte. Hay una traba previa a... ¿Cuáles son los riesgos? Analistas consultados por el Poder en Tus Manos coinciden en que con estas modificaciones se eliminarían los beneficios de las PASO, de las primarias abiertas. En la búsqueda de una democracia interna, en tener candidatos idóneos e íntegros que finalmente terminen postulando a la presidencia o al Congreso. Y además tener un financiamiento transparente. Sin contar que ya estamos limitando la participación ciudadana al exigir previamente una inscripción, ¿no? Para poder votar. Al final, la concentración del poder está en una cúpula partidaria que es quien elige a quien tú vas a ir a elegir en las próximas elecciones. Así que ahora ya sabes lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir con las PASO, las primarias abiertas. Ahora este dictamen va a pasar al Pleno del Congreso para ver si se aprueba o se rechaza. Aquí en el Poder en Tus Manos vamos a estar atentos a qué va a hacer el Congreso de la República y por supuesto a ver si votan en día de partido de la selección. ¿Qué tal raza, caracho?